Aunque se esperarán hasta el día antes del partido para darlo como un hecho, todo parece indicar que Luis Pérez y Aldo de Nigris estarán listos para el juego ante Pumas. En el caso de Lucho dijo que es cosa de agarrar confianza, mientras que el delantero intenta recuperar su condición física. Tengo todas las ganas de que el día de mañana pueda amanecer bien, sin molestias y para poder ser considerado para el desagüe. ¿Tienes alguna molestia? Sí, obviamente, pero bueno, es parte de la lesión que te da un poco de molestias, pero bueno, al final trataremos de que mañana es tarde. Gracias. 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 Gracias.